Contexto Económico Recibimos ya a Daniel González, economista, en este su Contexto Económico. Daniel, ¿Cómo estás? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿Cómo estás, Marcela? Buenos días a Juan, a los radioescuchas de Contextos. Bueno, el día de hoy traemos como información el tema del incremento en precios. La semana pasada, en el siglo de Torreón, se publicó un trabajo en términos de medición de diversos productos de una canasta básica que se integró para ver cómo se han estado comportando estos incrementos en precios. Antes de explicarte cómo se presentó este ejercicio, Marcela, me gustaría empezar por decir que la inflación, como sabemos, es uno de los principales indicadores macroeconómicos para el país. y se mide a través del Indicador Nacional de Precios al Consumidor, que se está presentando desde 1969 en la economía mexicana y que busca reflejar el comportamiento de los índices de precios en la economía de nuestro país. El Índice Nacional de Precios al Consumidor actual vigente se consideran aquellos productos que tienen que ver con el objetivo y sobre todo con el comportamiento de los productos de primera necesidad en nuestro país y se mide a través de 46 ciudades y se integran 283 productos genéricos de bienes y servicios que son ponderados de diferentes maneras. Por ejemplo, Marcela, se considera sector de mercados de abastos, centros comerciales y de diversas instituciones en donde el consumidor puede tener acceso a este tipo de productos. Otro punto muy relevante que tiene que ver con este indicador de precios, decíamos que son 283 productos considerados, bueno, es el que determina la variación de precios de esta canasta, de esta famosa canasta básica. Integra productos como pan dulce, como sardinas, como té, pero también, entre otras cosas, integra temas que tienen que ver con abarrotes y no comestibles, sobre todo tiene que ver con cárnicos, con cereales y tubérculos, con el tema de frutas, con el tema de hortalizas, semillas, salpichonería y lácteos que de alguna manera son los que están presentes en esta medición. Pero dentro de este ejercicio se toma todavía una muestra un poco más pequeña de estos artículos y se integran básicamente algo así como 83 productos de la canasta básica para sacar todavía una muestra. Por otro lado, el Coneval está integrando 86 productos en la medición de su canasta básica para determinar las variaciones en los precios y cómo afecta a los consumidores. Estos indicadores, como les comentaba, integran artículos para el hogar y de limpieza, abarrotes no comestibles. Entonces, lo que hicimos nosotros fue eliminar este tema de abarrotes no comestibles y artículos para el hogar y limpieza y nos concentramos en productos alimenticios. Y entonces empezamos a medir 40 productos muy variados que tienen que ver, como decíamos también, con tema de frutas y verduras, con tema de cárnicos, con tema de abarrotes y con tema de panadería y bebidas. Son los productos que estamos tomando. Todos los productos o están en el indicador del Índice Nacional de Precios al Consumidor o son elementos que se presentan en Coneval. Pero se eliminaron algunos productos como, por ejemplo, la sal, que si bien es cierto, es muy importante, pues no se está consumiendo, digamos, que cada tercer día, no se va al centro comercial, cada semana comprar este tipo de bienes. Y algunos otros que estamos no considerando por el tipo de consumo, como por ejemplo el chayote, ¿no? Sin embargo, estamos integrando el chile jalapeño, la papa blanca, la lechuga romana, el plátano chapa. Y entonces este ejercicio, cada primer semana de un mes desde agosto, estamos yendo a tres centros comerciales de la región al mismo lugar, comprando los mismos productos con tickets para ver cómo se están comportando este tipo de productos. Y en el ejercicio que elaboramos, bueno, nos encontramos que de mes a marzo el chile jalapeño, por ejemplo, tuvo un incremento de 81%. Cuando la primera semana de enero se encontraba en los 20 pesos con 2 centavos en promedio para estos tres centros comerciales muy relevantes para la comarca lagunera, para el mes de marzo, la primera semana de marzo, este chile jalapeño ya estaba en los 36 pesos con 6 centavos en precio promedio. La papa blanca tenemos que tiene una variación del 43%, el plátano chapa un 31%, el frijol cacerola, perdón, el frijol 27.52%, manzana 17%, que son, digamos, los que tienen mayor variación en precios. Se toman, incluso en las mediciones de precios, cierto tipo de marcas que son las que se están tomando para la medición de este ejercicio que se presentó, como decíamos la semana pasada, en el ciclo de Torreón. Parte de la información que encontramos, Marta, es la que nos pareció interesante, tiene que ver con cómo se presenta esta variación por tipos de, por sectores de consumo, es decir, los abarrotes comestibles, por ejemplo, como les decía, desde agosto estamos haciendo este ejercicio de comprar y de registrar el ticket y ver cómo se mueven los precios, mientras que esta partida de 15 productos de abarrotes comestibles estaba en promedio en 201 pesos, para el mes de marzo ya estaba en 220 pesos, ya te hablas de un incremento del 9%, por ejemplo, el tema de frutas y verduras, que ya mencionaba algunos de estos productos, cuando en noviembre el kilo, se suman todos estos productos a precio del kilogramo, estaba en 162 pesos, para la primera semana de marzo ya lo encontrábamos en 212 pesos, que es una variación del 30.85%. En el caso de carnes y derivados, en donde se considera el cocido comercial, la milanesa, la carne molida, la pierna de pollo, el pollo entero, el huevo, como productos muy básicos, estos productos tenían en general, sumados en kilogramos, 689 pesos, y pasaron a 721 a la primera semana de marzo, que esta es una variación del 4.6%. El tema de las bebidas, en donde se checa el litro de agua natural, el litro de leche y el refresco de dos litros, que es más o menos el que consideramos que consume la familia, tienen una variación del .50%, y la panadería, que tiene que ver con el pan de dulce, el pan de caja y bolillos, tiene una variación del 3.78%. Medido esta canasta básica, de enero a marzo, tenemos variaciones del 8.9% en este instrumento, Marcela. Oye, muy interesante todo esto que nos estás comentando. Nada más, déjame preguntarte, porque hoy la página de finanzas del siglo de Torreón habla sobre el repunte del precio del limón en Gómez Palacio. Seguramente ustedes también lo pudieron verificar a lo largo de este ejercicio tan valioso que vienen haciendo. Lo que te pregunto es, está ahí la información, ¿por qué se niegan desde la autoridad, desde el gobierno federal, a aceptar que hay variación importante en los precios y que la inflación que nos dicen que es, pues está muy distante de la realidad? Lo que pasa, Marcela, es que como decíamos, en el índice nacional se están considerando 283 productos. Por ejemplo, se están tomando productos como cajetillas de cerillos, por ejemplo, o el foco de 60 watts, o el precio de una escoba, que son productos que también entran en este tema de canasta básica. Y entonces, la variación de precio, mientras se consideran este tipo de productos, donde da cierta estabilidad al indicador. Pero cuando tomas, después del ejercicio que se decidió hacer en el siglo de Torreón, puros productos que se encuentran en la mesa de la familia lagunera, ojo, es importante decir que este ejercicio se hizo para centros comerciales en la comarca lagunera, y se consideró básicamente productos alimenticios, como decíamos, cárnicos, abarrotes, frutas y verduras, para ver, porque creemos que es el tema que más le duele al ciudadano común, allí es donde estamos viendo estas variaciones de precios. Si bien es cierto, no estamos viendo cifras de dos dígitos, salvo en algunos productos, pues estamos hablando de variaciones del 8%, que están muy por encima del comportamiento del índice nacional de precios al consumidor, ¿no? Este es el tema destacado. Pero yo no sé si sea posible, digo, a lo mejor voy a decir un disparate y me disculpo de antemano por ello, pero cruzar esta información con el promedio de salario que hay en una región, porque, pues una cosa es que cueste determinada cantidad los productos, y otra cosa es lo que se gana para poder adquirirlos. Entonces, bueno, te respondo de la siguiente manera, Marcela. Ahora, el ejercicio aquí que me parece fundamental es que, como te digo, cada principio de mes se compra esta canasta en centro comercial, no estamos utilizando ni estos esquemas de tarjetas de puntos, ni a precio que está en puntos de venta, y entonces resulta que esta canasta básica de productos alimenticios que estamos considerando que dura aproximadamente 15 días, a veces se tienen que comprar más o menos productos según la característica de la familia, pero estamos considerando que más o menos se puede durar 15 días. En noviembre tenía un costo de 1,141 pesos, y para la primera semana de marzo ya estaba en 1,231 pesos. Ya hay una variación que se vuelve relevante para la familia mexicana, entonces estamos a la alcabónica, perdón. Entonces empezamos a considerar también el tema de que, pues al menos, estos productos se deben de comprar dos veces al mes, y eso ya te habla que son 2,500 pesos cerrando, aproximadamente, y bueno, eso ya te habla de un salario mínimo al menos de productos muy básicos que se están gastando en la familia mexicana. Entonces, si consideras que el resto de la población está obteniendo salarios por ingreso del 4%, estamos hablando que prácticamente el 30% de los sueldos de las familias se están yendo en puro producto alimentario, y ahí es donde el tema se vuelve muy difícil de enfrentar para la población en general. Por supuesto, porque luego si a eso le suman los compromisos que las familias van adquiriendo, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los créditos hipotecarios, que bueno, para la gran mayoría de este país no hay otra manera de tener una casa que a través del crédito hipotecario, y las deudas que se van adquiriendo y que se acumulan y que entonces ponen en jaque, en predicamento verdaderamente la estabilidad económica de millones de familias en México. Pero bueno, así las cosas. Sí, tu comentario, Daniel. No, nada más te recuerdo que con esa precisión que estás haciendo, que tiene que ver con productos financieros, con el tema hipotecario, pero además con la compra de abarrotes, de aseo personal, con el tema de los servicios de gas, de luz, de agua, teléfono, pues entonces ya tenemos que prácticamente se nos está yendo todo en el día a día, y es un tema que en el corto, en el mediano plazo, se tiene que sustentar en el sistema económico mexicano. Tenemos que tener muy claro dónde le dure más al ciudadano común y definir, desarrollar políticas económicas que vayan a resolver este problema en general. Bien. Pues Daniel, como siempre, el agradecimiento por tu presencia y tu claridad en estos conceptos que luego para nosotros resultan muy complicados. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Estoy a sus órdenes en danerto arroba.com. Muchas gracias, Daniel González.